Tita cobró vida a medianoche, igual que todos los demás dibujos de aquel día de colegio. Por favor, formen una fila ordenada, decían unos amables policías. El doctor dibujo revisará a todo el mundo. Mientras esperaba, Tita aciteró de que el doctor dibujo era el mejor cirujano del mundo, capaz de arreglar cualquier dibujo, aunque estuviera hecho por niños muy pequeños. Cada noche revisaba los nuevos dibujos y luego operaba a cuantos podía. Pero eran tantos que muchos tenían que seguir viviendo con sus fallos en la zona de los imperfectos. Un lugar tremendamente triste. Mira, gritó alguien, una doctora dibujos. En un instante se montó un gran revuelo en torno a Tita. Cuando se quiso dar cuenta, ya estaba en la consulta de doctor dibujos. Eres una doctora un poco rara. Tienes la base y la cruz de eso, no hay duda. Pero no llevas herramientas y te falta una mano. Además, tiene la cabeza muy grande y una boca enorme. Me costará mucho operarte, pero te dejaré tan bien que podrás operar conmigo. Necesitamos todos los médicos posibles. ¿Es obligatorio que me opere, doctor? Me gusta como soy. ¿Qué? El doctor se enfadó muchísimo. Nadie, nunca, había rechazado una de sus magníficas operaciones. Y envió a Tita a la zona de los imperfectos. Intenta arreglar a todos estos sin operarlos. Tito furioso con tono de burla. Tita no se enfadó. Es más, me pareció una gran idea. No tenía herramientas, pero seguía teniendo su bata de médico y su gran sonrisa. Se acercó a una triste jardinero sin nariz y le preguntó dulcemente. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué te hace estar tan triste? Nunca podré oler las flores. ¿Es lo peor que puede pasar a un jardinero? Pues, sí es un problema, pero no creo que sea tan grave. ¿Sabías que hay flores preciosas que huelen mal y por eso nadie las planta? La flor más grande del mundo es una de ellas. Tú podrías tener un jardín único. Siguieron hablando un ratito. Poco después, sin que hicieran falta operaciones, el jardinero marchó contentísimo a plantar su nuevo jardín. Algo parecido ocurrió con todo pies. El tristemente conocido niño, sin manos, cuando descubrió que sus cuatro pies le convertían en un futbolista irrepetible. O con la chica de los veinte dedos que llegó a ser tan buena tocando el piano como haciendo cosquillas. Los tratamientos de Tita basados en dejar atrás las quejas y la tristeza y tratar de sacar lo mejor de cada uno, cambiaron para siempre las zonas de los imperfectos, convirtiéndolo en un lugar agradable y original. Muchos perfectos se fueron a vivir allí. Al final, incluso el doctor dibujos visitó a Tita para que le enseñara a practicar su maravillosa medicina y juntos formaron un equipo magnífico.